Ya, mira, José Adán Pérez, nuestro mexicano rifado, válgame lo que estás escuchando. Si estás, eres de Sinaloa, pero estás en Nueva York, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? José Adán, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Digo, la conversación es muy interesante de hecho. Pero sí, aquí estamos en Mazatlán, disfrutando de menos lejos ahorita de la pandemia que se vivió allá en Nueva York y pues haciéndole acá a disfrutar la playita, el sol, mientras se pueda. Oye, José Adán, te graduaste de ingeniero en el TEC de Monterrey, ahí en el campus Mazatlán, pero acabaste cantando. ¿Cómo ves? Bueno, lo de la música ya lo tenía yo antes, desde pequeño. De hecho, mi padre fue quien me aconsejó que estudiara la ingeniera. Yo era bueno para los numeritos, entonces terminé trabajando en la General Motors, pero nunca dejé lo que en algún momento fue un hobby y después se convirtió en una profesión, que fue el cantar ya en las grandes ligas de la ópera. A ver, has dirigido a Plácido Domingo, que agasajo, ¿no? Pues sí, de hecho yo cuando renuncié a GM, algunos de mis compañeros me decían, oye, pues has de tener un papá narco o algo, pues ¿a qué te vas a dedicar que dejas una posición en GM? Pero yo les decía, no, 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 es que en realidad yo me visualizo como músico y espero en algún momento pues encontrar la oportunidad. Si no llega a darse el caso, pues ya me regresaré a la playa de Mazatlán, pondré mi carretita de tacos o de hamburguesas o algo así, pues a disfrutar la vida que en la playa es más sabrosa, ¿no? Y curiosamente, pues después de dos años que encontré una beca para ir a estudiar ópera, primero a Filadelfia, después de dos años tuve la oportunidad de cantar para el maestro Plácido Domingo y me aceptó en su programa de especialización de cantantes de ópera y fue ahí que tuve la oportunidad de pues mi debut en la compañía de ópera de Los Ángeles que se diera de la mano de la batuta del maestro Domingo y pues bueno, imagínate, son de esas memorias que uno dice es como un sueño vuelto a realidad que nunca hubiera pensado que sucedería. De veras que como mexicana siento mucho orgullo por ti, o sea, me da, siento orgullo que nos representes. Oye, ¿dirigiste a Darío Fo? No es menor lo que estoy diciendo. Dinos quién es Darío Fo para quien no sepa. Sí, 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 me dirigió. Darío Fo fue premio Nobel de Literatura, creo que fue por allá de 1997. Él fue el gran exponente de lo que se llama la comedia del arte, es obviamente un dramaturgo, se graduó de arquitecto y también fue parte del grupo contra el fascismo en Italia. Él se considera hasta un héroe de guerra, el señor. En fin, una producción muy bonita allá en Sicilia, en Catania, que él creó, diseñó el vestuario y todo, trazos escénicos y todo, el Barbero de Sevilla, y ahí fue donde tuve la fortuna de poder colaborar con el gran maestro Fo. José Adán Pérez, eres arroba José Adán Pérez, tal cual. Tal cual, sí. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo te le estás rifando hoy por México? Pues mira, allá en Nueva York, uno como cantante de ópera, como se la pasa viajando para todos lados, uno siente que no tiene raíces. Y traté de asentarme en Nueva York, vi que había cierta necesidad en la comunidad de latinos, y ahí me encontré la posibilidad de apoyar, la labor de mantener la cultura mexicana, me invitaron a la Academia del Mariachi de Nueva York, que dirige, un gran amigo. Y bueno, ahí fue que empecé a compartir los conocimientos, junto con Ramón Ponce, los conocimientos de lo de la ópera, para que los niños cantaran su música mexicana, que tocaran instrumentos y todo, y de una otra forma, pues tener el compromiso social, que en algún momento en el TEC de Monterrey se nos inculcó que tuviéramos, y tratar de dar a la comunidad, con nuestro trabajo, con nuestros talentos. La verdad es que eres una joya, José Adán. Te mando un abrazo. Has sido condecorado como embajador en las artes para el mundo del municipio de Mazatlán, sinaloense ejemplar. No, 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 de verdad, mis respetos. Te mando un abrazo. No, 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 no. No, 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 no.